Hoy en día todos podemos tener nuestros 15 minutos de fama gracias a plataformas como YouTube y Facebook y si tú eres de los que se ha decidido a dar ese paso para que se conozca tu marca personal o proyecto empresarial en Resorte Media tenemos los espacios fílmicos y los equipos audiovisuales para hacer que eso quede con calidad al más alto nivel. Llámanos o escríbenos al 829-741-3061 y nos ponemos de acuerdo. La reacción de Luis Abinader al cese en su cargo de Lisandro Macarrulla. El ex ministro o ministro en licencia colgó un tuit en donde le decía a toda la opinión pública a la sociedad dominicana que ponía momentáneamente su cargo a disposición del presidente. Pero la reacción de Luis Abinader y esto usted puede tomarlo como una primicia es una que él tenía desde días antes hasta nosotros ha llegado la información oigan bien que en el entorno más cercano de Luis Abinader están preocupados. Este tema de Luis Abinader venía martillando psicoemocionalmente a Luis Abinader desde semanas. Quizás usted puede imaginar que el momento mismo en el cual el tema volvió a pues ahí el asunto le golpeó. Un servidor tenía desde hace días esa información a modo de rumor. Y esto va conectado, y aquí viene la gran bomba, esto va conectado con el tema de la reelección. Señores, Luis Abinader estaría pensando actualmente más en el cuidado de su imagen que en la reelección. En los últimos días a Luis Abinader ya no se le ve emocionado con el tema de la reelección. De hecho, el mandatario suspendió todas las reuniones con el equipo de comunicación que trabaja ese tema. Yo, de ligero y de fantasioso entre comillas, me la voy a jugar, que Luis Abinader haya decidido tumbar o posponer todas las reuniones con el equipo de comunicación política que maneja el tema de la reelección, me revela falta de interés, y si me están diciendo, si estoy escuchando que el presidente no tiene ánimos en torno al tema de la reelección, pues entonces yo me la juego. Y llego a la conclusión de que sí, de que momentáneamente es verdad que el presidente ya no está pensando en reelección. Luis Abinader está pensando en su imagen, en su legado. Y el hecho de que se sepa y otrascienda que ya Luis Abinader no quiere reelegirse, no solo plantea un nuevo problema en ese partido, sino que también plantea el tema de la soledad del poder a destiempo. ¿Saben ustedes lo que es la soledad del poder? Bueno, es cuando se sabe que un presidente no tendrá continuidad, entonces la naturaleza humana del político dominicano lo que hace es programarlo para hacer dos cosas. Número uno, adoptar la, digamos, la conducta del recogida para FONI 1. Bueno, el hombre no va, yo no sé si sigo aquí, tengo que hacerme ahora. Oigan eso, pero eso no es propio del PRM, eso es parte de la cultura política dominicana. Y lo segundo es, señores, que crea el problema en torno a quién será el candidato del PRM. Y esto, y aquí me la voy a jugar, voy más allá, que el presidente Luis Abinader ya no esté pensando en reelección, señores. Le abre el camino a gente como Gómez Mazara y a gente como Ramón Alburquerque. Ahora que ha trascendido que el presidente no está pensando en reelección y que el motivo de esa postura sea no otro tema más que precisamente lo de Lisandro Macarrulla. A sabiendas, y esta es otra primicia, de que hay otro gran amigo del presidente al cual le va a estallar un escándalo. Y a ese amigo del presidente, Luis Abinader tiene razones humanas para soltarlo en banda y dejarlo que caiga en desgracia. Y esa primicia la voy a revelar desde la A hasta la Z en otro corte. ¿Quién es el próximo Lisandro Macarrulla? Estén atentos a eso. Ahora bien, señores, la reacción de Luis Abinader a lo que acaba de comunicar Lisandro Macarrulla no es otra más que ponerse a pensar en su nombre, ponerse a pensar en su imagen y colocar en la balanza una reelección forzada que erosione su imagen, la buena imagen con la que él entró al gobierno o simplemente decir yo no voy cuatro años y ya que venga otro. Ahora, si él hace eso, usted puede jurar que Luis Abinader hace eso preservándose para volver, para volver con una buena imagen. La reacción de Lisandro Macarrulla, señores, directamente en Luis Abinader, lo que ha hecho es acentuar esa postura de que su imagen está por encima de todo. Porque ahora lo que ve Luis Abinader es a un Lisandro Macarrulla que sale del Palacio Nacional con su imagen totalmente deteriorada. Señores, no hay forma humana en la cual Lisandro Macarrulla pueda reponerse de esto. Por lo menos, no en los próximos años, por así decir. Y este tema de Lisandro no tiene que ver con justicia independiente. Voy a dar una pequeña muestra de por dónde anda el conflicto, porque en otro capítulo también hablaré de eso. ¿Cuál fue el juego de poder que hizo que Lisandro Macarrulla quedase como cordero sacrificado? Las pruebas están a la vista de todos nosotros. Las pruebas que determinan lo que en verdad ocurrió con Lisandro Macarrulla. La vio usted, la vio ella, la vio toda la sociedad, pero no se han percatado. Y en un capítulo nosotros vamos a, por así decir, subir esa cortina. Miren mis hijos, ustedes vieron, ¿verdad? Eso por esto. Eso es en otro capítulo. Pero por ahora lo que queda es la preocupante reacción de Luis Abinader. El presidente no está de buenos ánimos. No lo está. No es verdad que Luis Abinader iba a tratar a Lisandro Macarrulla como un funcionario cualquiera del ala política de su partido. No. A ese funcionario cualquiera el presidente se le impone. Pero con Lisandro Macarrulla el trato es otro. Primero, porque digamos es la misma élite popi, para que usted me entienda. Segundo, porque se trata de un empresario y el presidente tiene que saber cómo manejar eso para no enviar una señal que despierte duda e incertidumbre en el empresariado. O sea, es un tema más sensible. Yo decía, el presidente no tiene las gónadas para hacer que Lisandro Macarrulla quede destituido. Y decía en un capítulo anterior que Lisandro no esté más en el palacio. Va por cuenta de él. Y eso fue lo que en última instancia ocurrió. La reacción de Luis Abinader, en síntesis, para que usted me comprenda, a lo que acaba de hacer Lisandro Macarrulla, es básicamente mirarse en el espejo y cuestionar de manera seria el tema de la reelección. Y si vale continuar con ese proyecto, exponiéndose o teniendo como riesgo sacrificar su imagen. Viaja Tours tiene algo muy especial para todas las parejas esposos de República Dominicana. Llévate a tu media naranja a Punta Cana desde el 18 al 20 de noviembre y dénse un refresh para renovar la fe en su proyecto de pareja en donde podrán incluso disfrutar de disertaciones del pastor Carlos Peña y otros colegas abordando el tema de la vida en matrimonio. Bueno, aparta tu cupo ahora mismo en los teléfonos que ves en pantalla. Viaja Tours con algo que, digamos, es muy positivo para las familias dominicanas. Así que, aparta tu cupo, ya. Estamos en Patreon, señores. Sí, en Patreon. Todas las personas que quieren apoyarnos y que esto siga no solo en pie, sino también creciendo, adquiriendo más equipos y contratando más personal. Pueden colaborar ahora mismo acá. Encima de mi dedo van a ver la etiqueta que sale. Hacen clic, ahí entran y ven la gran variedad de opciones para apoyar Impolíticamente Correcto y sus proyectos. Hermanos, gracias a todos porque con su atención y aportes hacen que sigamos haciendo lo que nos agrada. Comunicación divergente para un público exigente. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y expandiéndose en toda República Dominicana. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos. Energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida gracias a Ser Solar, los expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Conéctate con el sol para que tu día a día no se detenga gracias a Ser Solar.